Cati, felicitaciones y aquí inaugurando otra etapa más de lo que es la Reserva de San Pablo. Sí, la verdad y con un día glorioso, con este cielo azul y este sol que nos acompaña hoy, está especial para esta inauguración. Estamos inaugurando junto al Ente y la Reserva de San Pablo y la Universidad de San Pablo, tres nuevos senderos de la Reserva que es para todos los tucumanos y para todos nuestros visitantes a la provincia. Senderos que están totalmente preparados con señalética, son temáticos como todos los paradores que se han hecho también sobre la ruta. Lo que yo voy a aprovechar este espacio es para pedirles por favor a los tucumanos que cuiden nuestras cosas, que cuiden el mobiliario, que cuiden los carteles. Acabamos de inaugurar y este cartel ya tiene un rayón. Es nuestra casa. Cuando un visitante viene y ve estas cosas, todos los tucumanos estamos mostrando nuestra casa. Así que les pido por favor, cambiemos nuestra cultura y preservemos nuestras cosas. Contanos acerca de este evento. Así es, bueno, la verdad con un día muy lindo, disfrutando de las yungas, en particular de la Reserva de San Pablo, de la Universidad de San Pablo, que estamos dando un paso más, inaugurando hoy un trabajo que se hizo conjuntamente con el Ente Tucumán Turismo, que es la consolidación del primero de tres miradores que van a quedar sobre la ruta 338, camino a Villanugués, digamos, en el contexto de la Reserva. Y también inaugurando tres senderos sobre la misma ruta que el tucumano o quien visite la Reserva va a poder disfrutarlo. Son senderos autoguiados con una cartelería que indica las características, el grado de intensidad que tiene cada sendero. Están hechos y pensados para que lo puedan abordar dejando el vehículo en los paradores y disfrutando a pleno de estas yungas tucumanas. Están llamativas y que son tan disfrutadas, sobre todo por la gente que viene de afuera y por ahora hay una nueva tendencia que los tucumanos, a través de nuevas actividades deportivas como el trekking, el senderismo, están aprendiendo, están conociendo y están comenzando a disfrutar, digamos. ¿Con qué flora, con qué fauna se van a encontrar en este parque? La flora típica de las yungas. Las yungas tiene tres pisos altitudinales bien definidos. La selva pedemontana, la selva montana que es la más biodiversa y el bosque montano. El 90% de la Reserva de San Pablo está emplazado en ese piso altitudinal que es la selva. Allí van a encontrar árboles de gran porte como el orcomoye, el laurel del cerro. Son dos árboles que pueden llegar hasta 40 metros de altura, o sea, son imponentes, son los gigantes del norte, podemos decir, en cuanto a su tamaño. Los cedros son árboles muy conocidos por su valor maderero. También el cevil colorado, en cuanto a los árboles, orquídeas, bromelias, plantas epífitas que también le dan un valor estético muy singular. Y una gran carga de lianas, que son elementos que le dan ese aspecto selvático para quien va a entender de lo que estamos hablando. En cuanto a la fauna también, una muy rica biodiversidad de aves. Recordemos que la reserva se encuentra en el sector sur de la Sierra de San Javier. Tiene algo así como el 40% de la diversidad de aves de todo el país. O sea, que estamos hablando de un lugar con una riqueza en cuanto a las aves, importantísima. El animal que le da el símbolo, el animal símbolo, el logo de nuestra reserva, que es el ocelote, bueno, se han encontrado a través de uno de los métodos de estudio que tenemos, que son las cámaras trampa, que son dispositivos que permiten el reconocimiento a través del movimiento. Entonces, emiten una foto, un video. Bueno, han salido muchos ocelotes o corzuelas. Una piara, o sea, un grupo de pecarís de collar, de chanchos de monte, digamos, que ha sido uno de los últimos hallazgos. Una foto muy linda. Bueno, las charatas, que son aves que se encuentran en una buena proporción, en una buena cantidad. Y para destacar también, los mayuatos, que son animales más bien asociados a los cuerpos de agua, que cuando se recorren los senderos siempre es frecuente ver las huellas. Y también han salido registrados en las cámaras, en las fotos, que pueden ser, la hemos compartido permanentemente, todos estos hallazgos se comparten a través del Facebook de la reserva. Ahí la gente puede reconocer y ver estas especies tan singulares y tan importantes para nosotros. Un recorrido tan especial y un lugar tan lindo para todos los tucumanos, para todo el país y para todos los turistas que empiecen a conocer lo que es este parque nuevo aquí, inaugurado recientemente. Sí, la verdad que estamos muy contentos todos y la verdad que orgullosos, ¿no? Uno, cuando es tucumano y ve que tenemos dentro de nuestros circuitos, circuitos a su vez guiados como estos, que ingresan en la yunga, que es algo que nosotros promocionamos casualmente como uno de los tipos de selva y de escenarios naturales que tiene la provincia, nos sentimos orgullosos. Porque este tipo de circuitos no solamente lo vive el turista, sino que también lo vive el tucumano. Y lo vive como propio el tucumano. Y por eso también instamos siempre a todos los coprovincianos de que nos ayuden a cuidar este tipo de ambientes porque hay que cuidar la cartelería, el mobiliario público que se pone, como los miradores que estábamos viendo hace un rato. Este circuito, que es un circuito muy tranquilo, pero a los pocos metros que entras ya estás en medio de la yunga, que parece que estás en otro lugar y es para disfrutar. Este tipo de lugares forman parte ya de un atractivo turístico para la provincia de Tucumán. Esto se hace gracias a, primero, la Universidad de San Pablo, que trabajó muchísimo, primero para la adquisición y luego para todo el estudio que se hizo en toda esta reserva. Y luego, obviamente, hay organismos coyunturales como el de turismo, los mismos municipios, delegaciones comunales, que aportamos a la realización de estos lugares. Pero la verdad que muy contento, muy contento porque esto va a formar parte seguramente de un atractivo turístico que en la provincia de Tucumán se lo va a valorar mucho, como te repito, no solamente los tucumanos, sino también todos los turistas que nos visiten.